Bueno, pues hola a todos, una vez más, chicos, chicas, volvemos al canal con más Dragon Quest, bienvenidos a la serie, vamos a continuar con el siguiente episodio, donde lo dejamos, está un poco jodida la cosa, ¿no? Porque el arpa que necesitamos para obtener el barco tan preciado por parte de Ismani, ya sabéis, pues está difícil, ¿por qué? Porque robaron el objeto, el arpa, vaya, aquí en el castillo, tenemos que averiguar qué cojones ha pasado con este arpa, ¿no? Bueno, ya vimos que, por aquí abajo, llegamos a la sala oculta, ¿no? Por decirlo así, a ver si Riku quiere bajar, ahora, vale, y esto nos lleva a la otra parte del continente, de Azcanta, con lo cual vamos a ver qué podemos averiguar, chicos, y demás, ¿no? Bueno, el barco, de todas formas, aquí veis, todos los cofres que están abiertos, una lástima, la verdad, ¿no? Tantos cofres abiertos y ninguno ha sido abierto por parte de nosotros, pero bueno, como digo, el barco está cerca, evidentemente, ¿vale? Porque va a ser encontrar esto y ya, pues, obtener el, este barco, pero, a ver, ¿por dónde coño era, tío? Era por aquí, no, combates, a ver. Saco de joyas y un furitopo, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, topillo, muérete. Ahí está. Muy bien. A ver, por aquí. Ah, sí, mira, es por aquí, perfecto, vale. Por aquí, por aquí. Aquí, lo malo es que no hay mapa, ¿verdad? No podemos ojear el mapeado, tío. Una lástima, pero bueno, en cambio es fácil, así, joder, con los combates, tío. Vale, un cofre con anillo de oración. Hostia, tío. A ver, ¿qué es esto? Anillo de oración. Esto es un accesorio, pero, a ver, ¿qué hace? Vamos a ver. Anillo que, cuando se usa como objeto, restaura parte del PM del usuario. Vale, esto tiene un pequeño truco, si no me equivoco. ¿El truco cuál es? Pues que este objeto se puede usar varias veces. No es ilimitado, vale, pero sí se puede usar varias veces hasta que se rompa el anillo, chicos. Es decir, podemos recuperar PM hasta que el anillo, pues, le dé la gana y se rompa, ¿vale? Pero, obviamente, pues, vamos a dejarlo ahí, sin usar. Para que vaya combinado con otro objeto. O con otros objetos en la alquimia. Y crear cosas nuevas. Que ya sabéis que, tiempo atrás, venimos creando dos cosas chulis, importantes. Una es el arco de Eros para Angelo. Y la otra es el peto de hierro, si no me equivoco, para... Para Yangus, pero bueno. Ya poco a poco se irán metiendo más cosas en el pote, chicos. Muy bien, a ver. ¿Qué podemos hacer? Con Angelo. Tornado. Venga, a estos dos. Que mierda. Vaya, parece que han visto un fantasma, tío. Riku, Jessica y Angelo. Joder. Vamos, venga, podéis. Con el cancerbero este, venga. Quedan dos. Hostias. Tres. Joder, la madre que los parió. Vale. Uf, pues este anillo creo que... Hemos tenido mucha suerte en que nos dé este anillo. Chicos, a ver por qué. Si por aquí no es, tío. A ver. Ah, sí. Vale, vale. Hemos tenido bastante suerte, eh. Porque es un anillo que lo deja con pocas posibilidades. En el saco de joyas. Pero, como siempre... La suerte me acompaña en mis viajes, durante los vídeos. Madre mía. En fin. Vale. Mapeado y como tal tenemos aquí cosas que hacer antes de entrar en la siguiente parte. Que va a ser explorar, pues, cofres y demás. Venga, vamos a pasar de descombatas, que si no esto se hace muy... Muy pesado. Vamos a ver. Mirad, aquí por ejemplo tenemos una vaca. Una vaquita. A ver. Déjate estimular pezones. Gracias. ¿Qué me das? Me ves siempre. Una botella de leche. Un cofre aquí en medio. Se puede abrir. Vamos a ver. No está cerrado. Se abre, vale. Con simiente de vida. Oh, qué bien. Vale, pues venga. Vamos a ver. Estamos justo al lado ya. Al ladito. Mira, otro cofre veo ahí. Oh, un Pokémon, tío. Ah, sí. Pues, vale. Vamos a por él. Este es un monstruo conocido, ¿no? Aparentemente, no sé si será difícil, pero físicamente, no sé yo. Vamos a ver, vamos a darle caza. Venga, a ver. Capitán topo. Vale, pues vamos a darle con más fuerte, ¿no? A ver, con Riku. Ah, mira, podemos invocar al equipo A. A llamar. Que se encargue ellos. Venga. Vamos ahí. A machacar. Al topillo este. Vale, muerto. Joder. Apenas le hemos dado tregua, tío. A ver, ¿qué nos deja? Con pieza de cobre. Quiero decir, ya sabéis que este tipo es un poco inferior. Porque no está el tipo de pieza de cobre, pues, más cutre. Ya sabéis, luego está la pieza de plata y la pieza de oro. Y este tiene, a ver. Vida 210. Ataque 101. Defensa 103. Agilidad 70. Lo incluimos. Venga, vale. Lo incluimos ahí. Muy bien. El cofre donde estaba. Que me pierdo. Mi cofre. Ahí está. ¡Cofre! Venga, ven a mí. No luches. No luches. Vale. Gracias. ¿Qué tenemos? Mi medalla, para variar. ¿Cuántas tenemos? Tenemos más de 30, ¿no? A ver. Tenemos, tenemos. Que vea yo. Sí, 32. Vale. Bueno. Una vez más. Vuelvo a decir, chicos. Por si no lo sabéis. ¿Para qué son estas preciadas y doradas mini medallas? Es para, bueno, hacer un intercambio, ¿no? Con alguien especial. Que todavía no conocemos. Pero que pronto conoceremos. Nuestros objetos a cambio, ¿no? Vale. Estamos dentro. Pues venga. A ver qué ocurre. Chicos. Vamos allá. Se supone que esto es una mazmorra, ¿vale? Y como tal, pues... Aquí el pote, si tenéis algo ahí pendiente de crear, pues... Se para, ¿vale? Si queréis sacar lo que tenéis ahí, pues... Bueno. Sí, podéis sacarlo, pero no podéis... Crearlo. Porque se cancela. Pero bueno. Ay, Jessica. Qué mala es, tío. Angelo también. Qué mierda, tío. Vale. A ver, hostia. No hay mapa, tío. Para empezar... No hay mapita. Vamos a ver. ¿Cómo le hacemos esto? Uy, uy, uy. Esto es muy grande, tío. Hostias. Vamos a ver. Este es otro monstruo conocido, tío. A ver. No. Cistas, cistas. Afuera con la suciedad. A los topos no os gusta limpiar. Las cosas limpias deben estar. Cistas, cistas. ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy ocupado? Ah, vale. Sí, estás ahí con tu alegría, tío. Pues venga. Que te cunda. Con tu alegría. A ver. Uy, aquí hay mucho que investigar, chicos. Y sin mapa, me da a mí que esto va a ser un poco difícil. Sin mapita, no sé yo, ¿eh? Bueno. Poco a poco. A ver. Mira, veo un cofre ahí, ¿no? Sí. Vale. A ver, que sea el mapa, por favor. Que sea el mapa. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Vale. Cojonudo. Mapita. Perfecto. A ver. Qué alegría, tío. Bien. Bueno, una zona... Bueno, tampoco es tan amplia, ¿no? Pero sin mapa, evidentemente, se perdió aquí muy fácil. En fin. Vale, pues, continuemos. Hacia el siguiente nivel. Vamos a ver. A ver. Vamos a rociarnos como siempre con agua bendita, tío. Que si no aquí los combates nos comen vivos. Nos comen, venga. Venga, topillo. Ala, buen viaje. Que te diviertas con lo tuyo. Vale, quieto, parado. Aquí otra... Otro camino. Nada. Lleva al mismo sitio. Por aquí. Uf, es que queda lidio sin combates, ¿eh? Hostia puta, tío. Anda. Que por aquí no es. ¡Oh! Por aquí no es. Por aquí no es. Espérate. Hay que seguir. Hacia abajo. Joder, vaya vuelta más tonta he dado. A ver, topillo, estoy de vuelta. Por aquí. Y ahora... Por aquí. ¡Oh! No, por aquí no. Eh, un topo. Otro. ¿Qué haces, tío? Está excavando. ¿Qué haces? No estoy aquí. He dicho que no estoy aquí. Y tampoco he oído que el jefe nos haya llamado. El jefe. Eso sí que da miedo. Hostia, tío. Nos está alertando de algo, ¿eh? Nos está alertando de que su jefe tiene pinta chunga. Tiene pinta que nos va a comer. Bueno, pues... Vamos a ver a quién come a quién, ¿no? Cuando encontremos al jefe. Vamos a ver. A ver, topillo. ¿Os queréis morir? Pues venga, yo os doy una muerte gratis. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está Vale A ver ¿Qué nivel? Nivel 2 Ahora sí Vale Muy bien Por aquí A ver, tenemos algo Para coger Seguramente sí Mira, aquí dos cosas Dos jarras Con mi medalla por aquí Y simiente de defensa ¿Cuántas tenemos de estas, tío, ya? A ver Echemos cuentas A ver, simientes Aparte de las de defensa Tenemos Creo que ya va siendo hora de usarlas Pero ¿A dónde cojones están, tío? A ver Simientes Simientes Aquí Vale, una de fuerza Cuatro de magia Tres de vida Tres de saber Y las de defensa ¿Dónde coño están, tío? Aquí Otras tres Vale Creo, no sé si os lo he dicho Pero Las más importantes Para no usarlas Chicos A pesar de que la tentación sea grande Son las de vida Porque se pueden crear cosas En el pote, ¿no? Si tenéis más de una Pues sí Podéis usar Algunas Espero dejar mínimo dos Para futuras mezclas, ¿no? En la alquimia Vamos a usar una, venga Un Riku Vale Magia Para A ver Sí, un Riku también Venga, vale Usamos dos Cuatro punticos Y otros cuatro más Ocho punticos Vale Esto para Jessica Evidentemente Es la que más sabiduría Tiene que Que tener Por sus magias Dejamos una ahí libre Por si acaso Vale Y defensa Pues usamos una venga ¿Con quién? Con Yangos Nuevamente, vale Así está Bueno Tener al menos una Por si acaso Y ahora sí Hacia abajo Por aquí Mira ¿Ha visto? Hay otro cofre, tío Mira, está ahí, tío Mira, con otro topo Eh, topillo Espera Ahora vuelvo, ¿vale? Espera Que voy a coger el cofre Espérate No te muevas Ahora te atiendo Espérate Que mía Ah, vale Por delante Joder, estamos por detrás Ahora Está cerrado Se abre Vale ¿Qué tenemos? Casco de piedra Eh, topillo Este contenido Para mí, ¿vale? Espero que seas De fiar Y no cuentes nada A ver ¿Qué me cuentas? ¿Eres un humano, verdad? No No soy un humano Soy una simple rata, tío Debes ser muy valiente Si has venido hasta aquí abajo Es que Sabes Vivir Por favor Por favor, ayúdanos Detén al maestro jefe A nuestro jefe Desde que se hizo con ese arpa Ha sido una pesadilla Hostia El arpa Ya sabemos que la tiene, ¿no? El culpable El jefe El topillo jefe Vale, pues Vamos a darle caza Venga, vamos a buscarlo A ver, debe estar ya por aquí cerca Vamos a ver Qué pesados, tío Que no quiero combatir No quiero combatir Con vosotros Vale, joder Ahora Por aquí Venga, vamos a ver Venga, tío Por favor ¿Será posible? La madre que os parió Ahora Épale, por aquí no es Ah, estamos ya en el nivel 3 En el nivel más alto, ¿no? Porque no hay más niveles Vale, pues A ver, por aquí Se supone que de aquí no hay más cosas Chicos, ¿eh? Si queréis investigar Pues investigar Pero vamos Encontraréis poco Poca mierda Encontraréis Mira, mira, mira Mira dónde está el topo, tío Mira, mira Le veo ahí Parece un zurullo, tío Hostia puta ¡Eh, zurullo! Es enorme, tío Joder Este se ha comido a todos los topos De aquí Hostia puta Oh, mira Cuatro topos, tío ¡Ey! Eso es mi arpa, tío Está de concierto, tío Paparito tiene un nuevo juguete Pues tu juguete te va a durar Como un caramelo a un niño Vale, esto ya sabéis cómo acaba, ¿no? Esto acaba en pelea Para recuperar el arpa Vale, antes de acercarnos A este zurullo de topo Vamos a Recuperar vida, ¿no? Fuerzas Con plantas A ver, no sé si tenemos plantas medicinales Para curar Que va a ser que no, ¿verdad? No No tenemos Pero, eh A ver Sí, tenemos esto Medicina fuerte No, mirad Como Yangus no Apenas hasta PM Vamos a usarlo con él Curar con él un poco Venga Ahí está Vale Y por cierto Hablando de PM Vamos a dar también un poco de Curación al PM de Jessica A ver Agua mágica ¿Dónde está? Aquí Vale Toma Ahí está Vale A ver Con Riku Como Bueno, es que no sé si los topos estos Los pequeños Están en el combate Junto con el topo jefe Creo que sí Con lo cual Iba a cambiar de arma Con Riku Quitarme el boomerang Y poner una espada Pero Como ya sabéis El boomerang ataca a todos Y va a ser más Sí, más Más mejor Pues dejar el boomerang puesto Con Yangus Tenemos puesto esto El peto de plata El brazalete La corona Y el escudo Vale Con Jessica Tenemos esto Tenemos esto El puñal Que nos subió más ataque Vale Sí, pero nos bajaba PM Creo A ver Sí, nos ha bajado un poco el PM 20 puntos Por las destrezas Con el bastón Ya sabéis Bueno Lo dejamos equipado Vale, da igual Venga, con Angelo Vale, tenemos puesto El arco Vale, venga Así mismo A por él Vamos allá Hola Hola, majete ¿Vas a darme tu arpa? Sin no ponerte resistencia Vale, queréis disfrutar De mi música Hombre Bueno Sí, por qué no A ver Toma ya Tío, esto es música Esto parece Joder Parece un funeral, tío Ey Riku Se ha dormido, tío Qué mierda Es como una música Perforante, ¿no? Dios Tía Esto vamos Te perfora hasta los tímpanos, tío Por favor A ver Uy, uy Vamos a decirle que no Que si no es Riku aquí Acaba con los tímpanos Vamos Destrozaos No, por favor No Más tortura No, por favor Eso es música, tío Eso es una mierda Hostia Joder Vale Subditopo se acercan Don Topo Vale A ver Vamos a empezar Cómo nos organizamos Con Riku, por ejemplo Nos mentalizamos un poquito Con Yangus también Con Jessica Jessica, Jessica Pues Con Jessica Podemos cambiarnos De arma En lugar de equipar La que hemos puesto antes Esta El látigo de sitio Por el azote doble Que va a venir Ahora muy bien Vale Mentalizar Y Angelo Pues Vamos a curar Con él Curar y Hacer labores De Apoyo Como por ejemplo Vale A ver El multifortalecimiento Vale A ver Mierda 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 Ey, ey, ey Anda Que también los confunde a ellos Tío Qué bien Anda Ha escapado Gracias Se ataca el mismo Tío Don Topo Creo que estás Con unas ideas Equivocadas Los malos Somos nosotros Vamos a ver Estamos con Riku Vale Atacar Venga Con Yangus Esto Al Don Topo Jessica Azote doble Con Angelo Pues No sé Si atacar O usar Más Veces Esto Si El Multifortalecimiento Venga Vamos a ir Oh Jessica Hasta de la olla Tío No sabe Qué hacer Hostia Vale Vale A ver Vamos a hacer lo siguiente Chicos Para Hacer más daño Vamos a mentalizarnos Con los tres Con Jessica Yangus Y Riku A 50 Y después Usamos La doble potencia Con Jessica Y le petamos El ojete Rápidamente Al topillo este Vamos a ver Venga Venga Depacito Vamos a ir Vamos a ver Yangus Y Jessica Mentalizar Y ahora Angelo Igual Venga Jessica 50 puntos Vale Hostias Cuidado Tío Que me matas A ver El topillo ese Mal eh Se está Mentalizando Un montón Será cabrón Vale A ver Angus Mentalizar Y Jessica Ahora sí La doble potencia Vamos a ver Donde está Aquí Hacia Hacia sí misma Venga Angelo Curamos un poco Ahora Semicuración A Jessica Vale Vale 50 Uff Uy Que poco quita Ahora tío Joder Vale A ver Riku Atacar Yangus Hacha paralizadora Vale Al topo Jessica Ahora sí Hazote doble A ver lo que quita ¿No? Bajo 50 puntos De tensión Y La doble potencia Madre mía Que miedo tío Va a dar ahí Jessica Angelo Curar otra vez A Así mismo Vale Toma ya Joder Jessica Vamos ahí Toma 428 428 tío Joder La mitad De la vida La hemos quitado Casi Yangus A ver 328 Madre mía Tío Esto sí que es un equipo A Tío Hablando de equipo A Que cojones Podemos haber llamado Directamente a estos ¿No? Venga A ver Que entren En combate Equipo A Aquí llegan Demonios No muere tío Ahora Ha caído Vale, vale Ala Adiós Topillo El otro escapa Vale Bueno Combate un poco raro La verdad Pero bueno Ha sido gracioso Vale Experiencia 1364 Riku Un nivel más 22 Con ¿Qué tenemos? Vida en 15 No está mal PM en 2 Atributos Fuerza más 5 Agilidad más 3 Sabiduría más 4 Resistencia más 2 Con 6 puntos de estreza Que van destinados a Valor Vamos a aumentar un poco esto Venga Un poquito más Eh Ahora somos intrépidos Eh Ojo cuidado Ahora somos intrépidos Usamos la La protección sagrada Aprendemos Angelo Nivel 20 Vale Vida en 8 PM en 8 Atributos Tal 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 Vale Destrezas 5 puntos Vale Eh Vamos a ver ¿Qué es? Podemos subir Arcos O seguimos con bastones Chicos Si con bastones Venga Que es una destreza Bastante importante Desarrollarla En el principio Vale Y nadie más Sube nivel Bueno Si Tu te lo has buscado Tío Si me hubiese tratado El arpa Si no ponés Resistencia Pues No estarías Tumbado Tío Ahí Venga tío El topo pequeño Levanta la grande ¿Dónde coño Hay esto de eso Tío Ah Si vale Te he entendido Si Muy bien Vale Menos mal que está Subtitulado Que si no Me muero del asco Tío Vale ¿Qué cojones dices? ¿Qué cojones dices? Tío Vale Bueno A ver En resumen El topo este El jefe Pues se dedica a robar Por ahí Su música Es de espanto No me extraña Joder Vale Mira ahí está el arpa Perfecto Está nueva ¿no? A ver ¿Me la das bien? ¿O me la das destrozada? No Parece que está Está bien Está con todas las arpas Vale Vale Está con todo En perfecto estado Vale Venga Hasta luego topillo Encantado ¿eh? De darte Una paliza Te la merecías A fin de cuentas Muy bien Ya tenemos lo que queríamos ¿No chicos? Vamos a Vamos a Lo primero Salir de aquí Echando hostias ¿Esto qué es? Por cierto Genera una aura sagrada Que ahuyenta A los monstruos más débiles Oh Esto es como Oh Que bien tío Mira Esto es como usar un agua Bendita ¿no? Hace la misma función Minimiza los encuentros Lo reduce Vale Pues mira Eso viene cojuntamente bien ¿No? Para No tener que estar dependiendo De si tenemos o no Aguas benditas Con esta magia Gasta PM Eso sí Pero Tampoco gasta tanta Tanto PM Cuatro puntos Bueno Vale Con la telehuida Al principio Venga Vamos a ver Tenemos que volver a No más canta Chicos Porque ahí no hay mucho que hacer Tenemos que ir a Al castillo Otra vez A la biblioteca ¿Por qué? Ahora lo vais a ver No sin antes Vamos a guardar ¿no? Vamos a guardar partida Venga A ver En cualquier sitio Venga Al sitio que más rabia nos dé A La cabaña Vale Creo que Os voy a dejar con la intriga Chicos eh Os voy a dejar con toda La intriga Porque voy a guardar Y voy a cortar ¿Vale? Vamos a ver que Es lo que sucede En el siguiente capítulo Nada más llegar a la Biblioteca Tenemos que visitar Otra vez a Ismari Para que nos dé La opción del barco Moverlo A cambio del arpa ¿No? Que nos pidió anteriormente Si Pues esto Vamos a dejarlo Para el episodio siguiente Chicos Así un poco más de emoción Vale Descansamos un poco Y a guardar Vale Muy bien Pues espero que el capítulo Os haya gustado Como siempre Chicos Gracias a los que me seguís Próximamente Pues a más vídeos De este gran juego Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima